A toda esta vecindad deseamos felicitar al Dios del cielo implorar Que colme vuestros anhelos y la bendición del cielo reciban en Navidad A los hermanos en Cristo un saludo en especial les queremos desear Consola con esperanza entonando esta alabanza al llegar la Navidad La Navidad ya llegó, los cielos están de fiesta con clarines y trompetas porque Jesús ya nació Esta vez no fue el cesebre, mucho menos el mesón porque yo le vi pulsada dentro de mi corazón Y a usted vecino querido, escuchándonos está, reciba nuestro cantar El señal de que le amamos con el amor le deseamos una feliz Navidad Jesús nació de una virgen, vengo a enseñar la verdad Nació en mi extrema humildad mostrándole al mundo entero el sentido verdadero de una feliz Navidad La Navidad ya llegó, los cielos están de fiesta con clarines y trompetas porque Jesús ya nació Esta vez no fue el cesebre, mucho menos el mesón porque yo le vi pulsada dentro de mi corazón Y a usted, hermano, te digo que escuchando dos estás Reciba nuestro cantar El señal de que le amamos Con el amor le deseamos Una feliz Navidad Que un espíritu cristiano De humildad en el Señor Estreche las luces de amor Entre todos los hermanos Recibiendo el nuevo año Con Cristo en el corazón La Navidad ya llegó Los cielos están de fiesta Con clarines y trompetas Porque Jesús ya nació Esta vez no fue en pesebre Mucho menos en mesón Porque yo le di pulsada Dentro de mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!